Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Vanessa Rocha de Interfaith Works. Vanessa, bienvenida a Entre Amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros. Y tú sabes, estoy muy contento porque tu organización ofrece tantos servicios a la comunidad. Y estamos en unos tiempos donde la gente necesita mucha ayuda. Entonces, estoy muy alegre que estás acá con nosotros y podrás proveerle a la comunidad esa información. Y le darás a saber a ellos dónde tienen que ir para recibir la asistencia que necesitan. Pero en primer lugar, ¿por qué no me hablas de tu organización? ¿Cómo se formó esta organización? ¿Verdad? Y un poquito de la historia. Claro, claro. Muchas gracias por tenerme aquí en tu show. So, Interfaith Works es un non-profit aquí en el condado de Montgomery County. Hace muchos años vinieron juntos muchas organizaciones y iglesias, iglesias y religiones de diferentes denominaciones para ayudar a la comunidad y en realidad hacer cosas que no estaban haciendo hechas. Empezaron con shelters, en dar lugares para que la gente duerma en el frío. Empezaron con, de verdad, en la comunidad, con cosas que no habían todavía. So, estas iglesias o estos grupos o organizaciones comunitarias y iglesias, ¿verdad? Vieron que había una gran necesidad en la comunidad con personas desamparadas que están viviendo en las calles, ¿no? En el frío. Y dijeron, vamos a unirnos y vamos a hacer algo. Y es una excelente idea, ¿verdad? Porque es bueno ayudar a aquellos desamparados que viven en las calles, especialmente durante el frío. O que vivir en la calle durante el frío es tremendo, ¿no? Bueno, no tengo ninguna experiencia en eso, pero supongo que es bastante fuerte. Sí, sí, es muy difícil. Y, you know, muchos años después, la organización es mucho más grande y hace muchos más servicios. So, además de los servicios de shelter y de darle lugar donde estar fuera del frío a la gente, también tenemos organización, perdón, recursos para familias. También tenemos donde yo estoy, que es en el Interfaith Works Clothing Center, que es el centro de ropa que queda en Rockville. Y lo que hacemos ahí es damos ropa a la gente que de verdad lo necesita y es completamente gratis. So, ustedes comenzaron con, en primer lugar, con un lugar, un hogar, ¿no? Para los desamparados, para personas. Now, ¿cómo te pregunto esto? So, en términos de lo desamparados, estamos hablando de solamente para hombres, solamente para mujeres, solamente para niños. ¿A quiénes ustedes ayudan? Porque muchos lugares que tienen estos hogares desamparados tienen un límite. Es solamente para hombres o solo para mujeres, mujeres con niños, en primer lugar. ¿A quiénes ayudan ustedes cuando se vienen desamparados a aquellas personas que no tienen casas, un hogar donde vivir? Claro, claro. So, eso me han variado los servicios que damos. Tenemos un shelter aquí en Montgomery County en Rockville, que es de Interfaith Works, y eso es solamente para mujeres. Y en ese shelter sí se necesita referencia y son para mujeres adultas. Pero también en Silver Spring. ¿Qué dice mujeres que, solteras o que tienen niños o tienen familia? Solo solteras. Mujeres solteras. Mujeres solteras adultas y tienen que tener alguna referencia y han tenido que vivir en Montgomery County. Cuando hice alguna referencia para esas mujeres que están desamparadas, ¿no? Y te digo esto, es importante hablar de esto porque en muchos casos mujeres están, digamos, en una relación, ¿verdad?, que es abusiva y no tienen dónde ir. Quieren salir de esa relación abusiva donde su esposo o marido o novio, qué sé yo, la están abusando, maltratando. Pero si salen de ese lugar, pues no tienen dónde ir. No, una persona que está en esa situación puede comunicarse con ustedes y recibir asistencia o no califiquen a ese tipo de personas. Claro, claro que sí. So, además de ese lugar, nosotros tenemos un lugar que es un programa de día que sirve a todos los adultos en Montgomery County. So, pueden llamar ahí, pueden venir ahí. Queda en Silver Spring. Y en el día lo que ellos pueden hacer es llamarnos o venir y nosotros les podemos dar la referencia que necesitan. O si nosotros no tenemos los servicios, podemos referirlos a algún otro lugar que de pronto sería más apropiado para ellos. Dijiste hace un momentito, en términos de las personas que necesitan un lugar donde quedarse, un hogar, donde vivir, porque están desamparados o no tienen un hogar, necesitan una referencia. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando dice una referencia, que alguien tiene que enviarlo a ello, una agencia comunitaria, ¿qué es una referencia? Una referencia es básicamente un pedazo de papel con la información de esa persona. La información básica, dónde vivió, qué es la situación, si tiene algún problema médico, si necesita algún otro servicio que de pronto ellos no tienen ahí. Y eso puede ser dado por personas en la comunidad, puede ser dado por el programa del día de nosotros que estaba hablando de, y también del Crisis Center. So, hay muchas organizaciones en Montgomery County que dan esa referencia. Entonces, la persona que está en necesidad tiene que ir a una agencia comunitaria. Exacto. ¿Esa agencia estaría afiliada con ustedes o esa agencia solamente crea el papel de yo mismo o hay una forma ya creada por ustedes que esta persona tiene que completar a través de una agencia, una tercera agencia? So, ya tenemos las relaciones con estas agencias. So, lo único que esa persona tiene que hacer es ir a una agencia en la comunidad, hablar con ellos, decirles qué es la situación, y esa agencia se encarga en hacer la referencia, mandarla y explicarles de ahí cuál sería el proceso. Tienes un número de teléfono donde las personas tal vez puedan llamar si necesiten más preguntas sobre este programa específico, ¿verdad? En caso de que esté la necesidad, para que ellos sepan recibir más información, o tal vez no saben a qué agencia pueden ir para obtenerles referido, ¿no? ¿Qué número puede nuestra audiencia llamar para recibir más información? So, para más información específicamente para la gente que está desamparada o no tiene dónde ir o está en la calle, pueden llamar al número que es el 301-585-4471. Y ese es el programa de día en donde ahí le pueden dar referencias para cualquier programa que van a necesitar si no tienen dónde ir. Muy bien. So, quisiera que continuemos hablando sobre los diferentes programas que ustedes en tu agencia tienen. ¿Qué otros programas tienen ustedes para asistir y ayudar a la comunidad? So, además del shelter, del lugar para mujeres desamparadas en Rockville, también tenemos el programa de día en Silver Spring. Y en el invierno cuando está frío, también tenemos un lugar donde ellos pueden estar adentro que se llama Overflow Shelter para hombres y mujeres. So, eso empezamos en noviembre y eso se acaba en abril. Y eso es específicamente para el frío, específicamente para personas que no tienen otro lugar donde ir o si los shelters están muy llenos para que ellos estén adentro. Con este frío es muy, muy importante. Especialmente últimamente, el frío ha estado increíble. So, si van a ese lugar que tú acabas de mencionar, ¿están ahí solamente durante el día y en la noche tienen que buscar dónde vivir o se quedan durmiendo ahí toda la noche? So, usualmente todo el año somos un programa de día, pero en el invierno cambiamos y tenemos el programa de día y también el programa de la noche en donde ellos se podrían quedar ahí en la noche. Muy bien. La gente no solamente necesita, digamos, dónde vivir, que es obviamente lo más importante. Todo ser humano necesita tener dónde dormir, dónde vivir, una casa, un hogar, un lugar. Y está bueno que ustedes ofrecen ese servicio, ¿no? Pero también la gente se preocupa qué se va a vestir, qué ropa va a tener, ¿no? ¿Tienen ustedes programas para ayudar a la gente que necesita ropa para ellos, para sus niños? Ahora, ¿la ropa que ustedes tienen es para toda la familia o solamente para un grupo y no específico, solamente para adultos, solamente para niños o para toda la familia? Sí, claro. So, tenemos muchos más recursos para las personas que ya tienen un lugar donde vivir, pero que todavía necesitan apoyo, que todavía necesitan algunos recursos. So, donde yo trabajo ahorita está en el Interfaith Works Clothing Center, que es el centro de ropa, que además de ropa podemos dar mucho más. La ropa que está ahí es para todos, es para hombres, para mujeres, para niños, para bebés. También tenemos mamás que están esperando bebés, tenemos diapers, tenemos lo esencial para que ellos puedan tener lo necesario para... So, si la persona necesita, digamos, un adulto, bueno, una familia, necesita ropa para sus niños, ¿no? O sea, bueno, mi niño tiene el mismo pantalón, pues todos los días se pone lo mismo. Necesitamos ir a tu lugar para el Interfaith Works para obtener ropa para mis niños, ¿no? ¿Qué tiene esa familia que hacer? Esa mamá, ese papá, que tal vez para ellos mismos necesitan ropa también, ¿no? Porque es para toda la familia. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Solamente van y aparecen, tocan la puerta a ese centro? ¿O tienen que llamar primero para hacer una cita y recibir esa ropa? ¿Cuál es el proceso que ustedes tienen ya en pie para que la persona tome o obtenga ropa gratis en tu local? Hay dos formas. Lo primero es que hay que tener algunos requisitos. Primeramente, tienen que ser personas que necesitan de esa ayuda. Necesitaríamos alguna prueba. ¿Qué prueba necesita? Digamos, sí, sí, para... ¿Cómo, qué debo yo entonces yo llevar? Cuando dice necesita alguna prueba, ¿qué es eso? ¿Tiene que llevar un, no sé, una colilla de cheque? ¿Cómo ustedes lo identifican? Sí, sí, hay dos formas. Primero, la persona podría entrar ese mismo día si quisiera venir a recoger ropa. Necesitaría traer prueba de que ha vivido en Montgomery County. So, un ID, puede ser un ID de Maryland. Hay un tiempo, hay a veces requisitos que dicen, bueno, tiene que vivir en el condado por un año, por dos años. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir la persona en el condado para recibir ropa de tu local? En realidad, no hay un tiempo con tal de que ellos nos prueben que han vivido aquí en Montgomery County. ¿Cómo prueba la persona que ha vivido en Montgomery County? So, varias formas. Puede ser un ID del MBA, puede ser un ID de casa de Maryland, puede ser con varios pedazos de correo, podría ser con... Con facturas, tal vez. Con facturas, muchas formas. So, tienen que traer eso y además alguna prueba, si quieren venir ese mismo día, tendrían que probar que tienen algún beneficio. Eso podría ser beneficio de seguro por medio de los hijos, seguro por medio del gobierno para ellos o las estampillas del gobierno que ellos dan para la comida. Entonces, necesita identificación, ¿no? Alguna forma de identificación. Exacto. Número uno. Y el segundo, son dos cosas, solamente una de los dos. Solamente una. Solamente una. So, puede ir, tiene que llevar una identificación o tiene que estar recibiendo asistencia pública. Exacto. ¿Uno de los dos o los dos? Son las... Son las... Perdón. Tienen que vivir en Montgomery County y recibir asistencia. So, eso sí quieren entrar ese mismo día. El mismo día, ok. Por ejemplo, si yo necesito ropa y yo quiero ir ese mismo día, tendría que traer esas dos cosas. So, prueba de algún beneficio y prueba de que he vivido en Montgomery County. Ahora, si no tienen esas pruebas o si no tienen ingreso o no tienen cómo probar eso, eso no significa que no pueden venir. Solo significa que nos tienen que llamar para hacer una cita. Entonces, yo puedo darles ese número y si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar o hacer cita con nosotros y le podemos decir cómo pueden venir. ¿Cuál es ese número, entonces, para hacer la cita? So, sería el 301-424-3796. Muy bien. So, llaman ese número. Si no tienen, digamos, los... Si necesitan asistencia al mismo día, ¿verdad? Tienen que llevar la prueba que ya mencionaste. Exacto. Pero si es para otro tiempo, entonces solamente pueden llamar a hacer una cita y ahí les van a ayudar a poner todo en orden. Muy bien. Sí. Muy bien. También podrían recibir referencias por medio de organizaciones de la comunidad. Hay muchas organizaciones en Montgomery County que conocen de nosotros y tenemos una, como dije antes, una referencia y con esa referencia también podrían venir. ¿Qué otros servicios ofrecen ustedes? So, además de la ropa, ahí mismo tenemos un programa que se llama Interfaith Works Connections. Y eso... Espera, ¿sabes qué? Y antes que continúe de hablar de eso, quiero regresar otra vez a hablar de, no de la ropa, pero tú mencionaste algo muy interesante. Que ustedes les proveen pampers, ¿no? Para las madres que están embarazadas o que tienen, no embarazadas, pero que tienen niños pequeños para ayudar. Eso es una... Los pampers son bastante caros, ¿no? Sí. So, es un gran servicio de asistencia. Para ese beneficio en particular, ¿cuáles son los requisitos para que una madre pueda obtener pampers gratis para sus niños? So, tratamos... Porque es una necesidad bien grande. So, lo que tratamos de hacer es ayudar a las mamás que ya tienen, que ya van a tener los hijos. So, empezando a los ocho meses, por ahí ocho meses de embarazo, ellos pueden venir a nosotros y decirnos, ya voy a dar a luz, ya voy a tener a mi bebé, ¿qué puedo tener? Y le tratamos de dar lo que más podamos. Eso puede incluir. Pero sí, entonces digamos que la... Muy bueno, gracias por la clarificación. Pero si ya la persona tiene su niño, ya ha dado a luz, ¿también reciben asistencia o ustedes prefieren comenzar con la madre, con la persona cuando está embarazada y ayudarle en el proceso, no después que ya tienen el niño y necesitan pampers? So, nosotros no tenemos muchos pampers, tratamos de darle prioridad a las mamás que hasta ahora van a tener sus bebés, pero hay muchos otros recursos en Montgomery County que podrían proveer diapers y pampers cada mes si es necesario o más. Y ustedes podrían referir a esas personas que ya tienen niños, pero por el momento las personas que pueden beneficiarse de este programa de los pampers es madres que están embarazadas, ¿no? Y entonces ustedes trabajan con ellas y la ponen en la lista y todo eso para que reciban pampers una vez que su niño nace. Exacto, sí. Ok, vamos a hacer, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos después de la pausa, hablaremos de todos los excelentes, de los demás servicios que ustedes están ofreciendo. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Y ustedes no se muevan, regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Ya estamos de regreso aquí en su programa, Entre Amigos, y estamos hablando con Vanessa Rocha de la organización Interfaith Works. Vanessa, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ok. Antes de la pausa, nos explicaba sobre los diferentes programas que tiene tu organización y cómo ayudan a la comunidad. Me encantaría que continuaras con los demás programas que ustedes tienen en tu organización y cómo ayudan a la comunidad. ¿Cuál es el siguiente programa que ustedes ofrecen? Claro. Dentro del centro de ropa, tenemos la ropa, obviamente, y la ayuda para las familias. Fuera de eso, también tenemos un programa que es de Family Services, o servicios de familia. Y lo que eso es, es pueden dar apoyo a las familias, pueden dar recursos a las familias, y además, en algunos casos, pueden ayudar a darles también dónde vivir. Entonces, eso es un proceso un poco más largo, pero también es algo que sí existe por medio de Interfaith Works. Entonces, es un programa para familias. Exacto. Ok. Cuando dices familias, dame una idea de lo que estamos hablando. ¿Es un esposo, la esposa, el hijo, la niña, grupos o solamente, I don't know, mujeres? Entonces, háblame cuando hablamos de familia, dame una idea más clara en términos de exactamente cómo se reciben estos servicios y quién es una familia. Eso puede incluir muchos diferentes tipos de familia. Podría ser una madre soltera, un padre soltero, podría ser un padre y una madre con hijos, pero sí queremos que sea, you know, el padre o la madre con los hijos para dar esos servicios inclusivos a todos. Entonces, ¿qué servicio, nuevamente, específicamente, las familias, ¿verdad?, reciben? ¿Una familia viene de ustedes con cualquier problema o hay problemas específicos que ustedes ayudan? So, específicamente es para familias de bajo ingreso que están teniendo problemas con los hijos en las escuelas, que están teniendo problemas como familia, ese programa les ayuda a ellos a, you know, poder saber cómo manejar estos problemas mejor y en realidad les da el apoyo que de pronto no están recibiendo de otros lugares. Es muy interesante. Mira, no quiero ser crítico de nuestra maravillosa comunidad hispana, pero lamentablemente muchos de nuestros muchachos, por cualquier razón, no les gusta mucho ir a la escuela y muchos se escapan de la escuela, todo el tiempo se están escapando de la escuela, ¿no? Los padres trabajan porque tienen que trabajar, ¿no?, para poder apoyar a la familia. Y los otros muchachos, no todos, obviamente, pero un gran número, ¿no? Se aprovecha esta situación en que los padres siempre están trabajando para escaparse de la escuela, no están en la escuela o a veces tienen problemas con su comportamiento. Pero, ¿intervienen ustedes en situaciones como esta donde hay ese conflicto dentro de la familia, donde el muchacho siempre escapa de la escuela o la escuela está llamando al padre, ¿dónde está tu muchacho? Porque es algo bastante serio, ¿no? Entonces, ¿intervienen ustedes en estos asuntos a padres que tal vez digan, hey, Vanessa, mi niño se está escapando de la escuela, no sé qué está pasando, tenemos conflictos? ¿Ayudan ustedes a esas familias? So, más que todo, ese servicio es para gente que ya han sido, perdón, que ya han sido recognized. ¿Han sido reconocidos? Sí. So, más que todo, ese servicio es para personas que ya han sido reconocidas como familias que necesitan de más recursos y de más apoyo. O identificados. Que están identificados por social services o por diferentes partes en la comunidad. Entonces, nosotros, en realidad, no recibimos personas directamente que llegan ahí, pero es una opción. Muy buena, muy buena clarificación. Pero es una opción. So, entonces, la escuela, por ejemplo, referiría a esa familia a ustedes. Exacto. Pero, ¿qué tal si la familia dice, Vanessa, qué tal si yo en mi escuela tengo problemas con mi niño en esa escuela en particular, ¿podría yo entonces ir a la escuela y pedir que me refieran a tu organización? ¿Funcionaría eso o no es la forma que se haría? Podrían definitivamente preguntar por eso, pero hay tantas organizaciones en Montgomery County que lo que la escuela hace es casi servir como a la persona que trata de tener toda la información para sí mismo poder referirlos o darles el programa más apropiado. ¿Cómo ayudan ustedes a las familias en este asunto cuando hay problema con la escuela? Me dicen, lo refieren a ustedes. ¿Qué pasa una vez que la escuela refiere a una familia a ustedes? Y me puede dar un ejemplo del tipo de referidos que ustedes reciben, sea económico, sea de conducta, sea académico. ¿Me puede explicar un poquito más de ese referido? Claro, es un poquito de todo. Más que todo, lo que vemos son problemas económicos y con eso vienen muchos otros problemas. Hay muchos problemas, podría ser de abuso, de trauma. Y lo que básicamente nosotros hacemos es tratar de ver al cliente en donde ellos están. So, ir a ellos, hablar con ellos, proveerles otra vez ese apoyo y también conectarlos con otros servicios que de pronto ellos no saben que existen. So, ese problema de la familia es básicamente ayudando a estas familias hispanas o no hispanas, pero en este caso, el programa Habla con Familias Hispanas es básicamente conectándola con los recursos que necesiten para fortalecer a la familia y tratar de ayudarle si tienen problemas económicos y ese tipo de problemas. Exacto, sí. Excelente. Hay un programa más que ustedes tienen. Algo que me contaste anteriormente, fuera de cámara, me contaste que ustedes también ayudan a las personas que tal vez tienen problemas pagando sus facturas de utilidades. No sé si eso es parte del programa siguiente o podemos hablar de eso ahora. Sí, claro. So, esto se trata del programa de conexiones, que es Interfaith Works Connections, conexiones. So, básicamente lo que hacemos ahí es tratar de conectar a la gente con cualquier recurso que no tengan. Aquí en Montgomery County hay tantos recursos que son gratis, que son tan buenos, que en realidad la gente no sabe. Lo que nosotros estamos haciendo es primero que todo tratando de informar a las personas que más podamos y además tenemos ayuda financiera para ayudar con utilidades. Si, por ejemplo, tienes una cuenta atrasada o no puedes pagar ese mes, nosotros podemos ayudarte con eso. So, si la persona recibe información de su compañía de utilidad que le van a cortar el servicio por falta de pago, ¿no? Déjame regresar un poquito. Para la persona recibir ese servicio, en primer lugar, ¿tiene que ser referido a ustedes o lo puede llamar a ustedes directamente? Los puede llamar directamente a nosotros. Entonces, dame ese número de teléfono nuevamente porque es muy importante, especialmente en estos tiempos de las Navidades, que por, no sé, motivos, razones, qué sé yo, nuestra comunidad enfrenta muchos gastos y a veces pues se atrasa para sus utilidades. Y no solamente en los tiempos de Navidad, de todo el año, ¿no? Hay ese problema donde hay problemas para pagar el agua, para pagar el gas, para pagar la electricidad, ¿no? Y ustedes pues ayudan a nuestra gente con este tipo de asuntos. Eso es importantísimo. Entonces, si por favor pudiera darnos el número o el teléfono de nuevo para que la gente pueda comunicarse con ustedes directamente si están pasando por ese problema. Y después del número, pues, puede hablar de si hay un tipo de requisito para calificar para esos servicios o para esa asistencia. Claro que sí. Entonces, el número, si están interesados en la ayuda para utilidades, es el 301-424-3796. Entonces, ellos pueden llamarnos directamente. También recibimos referencias de otras partes de la comunidad, de otras iglesias, de otras personas que saben que hay necesidades en una familia o en un individuo. ¿Cuáles? Perdón. Los requisitos son, tiene que haber vivido en Montgomery County. Eso puede ser en probar por medio de tener un ID, por medio de correo, por medio de los bills, por medio, hay muchas formas de probar de que han vivido en Montgomery County. Y además de eso, ser bajo ingreso. Entonces, este servicio es para gente que de verdad necesita ese apoyo y de verdad no tiene forma en cómo pagar para que nosotros le podemos ayudar. Entonces, la persona, en primer lugar, el ingreso es muy importante. Puede trabajar, ¿no? Claro que sí. Puede trabajar, tiene su trabajo, pero sus ingresos tienen que ser bajo. Sí. Correcto. Y entonces, en ese caso, recibe la asistencia para que ustedes pagan las utilidades para esa persona siempre y cuando éstas reúnen los requisitos. Exacto. Que ustedes ya han establecido. Y lo importante es que pueden comunicarse con ustedes directamente para recibir este servicio. Exacto. Pueden llamarnos, cualquier pregunta, además de las utilidades, hay muchos otros servicios como clases de inglés, clases de computación. Podemos hacer referencias para tantas otras cosas, además de la ayuda con las utilidades. No, al escucharte a ti, lo que yo puedo ver es que las personas solo tienen que hacer una sola llamada. Te llaman a ustedes y ustedes lo conectan con todos los servicios que la persona necesita. Esto es increíble. Sí. Exacto. Porque ustedes tienen básicamente todos los servicios que la persona necesita, ustedes lo ofrecen. Tratamos de ser un poquito inclusivos así y si nosotros no tenemos algo o no sabemos de algún programa, lo que hacemos es tratar de averiguar eso para las personas. Cada rato hay personas que me llegan y me dicen, necesito esto, necesito ayuda con algo que yo nunca he escuchado y me pongo a investigar porque también hay otras necesidades que de pronto no sabemos o nosotros no tenemos, pero tratamos de encontrarlos. Y lo que queremos, ¿verdad? Y la razón porque tenemos a ti, Vanessa, y de parte de Interfaith Works en este día acá en el programa, es porque queremos que nuestra comunidad tome ventaja de estos programas que están ahí para asistirle, para ayudarle, para que no, ese dolor de cabeza. Porque imagínate, tú tienes familias que no saben, ¿verdad?, cómo van a pagar el costo de la electricidad o no saben cómo van a proveer para sus hijos qué comer o, ¿verdad?, no tienen cómo comprarle ropa a sus niños, especialmente en las Navidades ahora, ¿no? Es bien difícil para muchas familias. Lo que queremos es que a través de tu organización ellos tengan esa tranquilidad, esa paz, ¿no?, que no estén tan preocupados, qué van a comer, qué se van a vestir, ¿no?, cómo van a pagar ese bill de la utilidad. O sea, con ustedes será excelente lo que ustedes están haciendo y será un gran beneficio para la comunidad y para nuestra audiencia. So, una vez más te voy a pedir que nos dé el número de teléfono donde ellos pueden llamar para recibir esta asistencia. Claro, el número de teléfono es el 301-424-3796. Tú te miras que eres muy dedicada a este tipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha llamado a ti a hacer este tipo de trabajo, trabajar con la comunidad y ayudar? Háblame de ti ahora. Claro. So, para mí es bien importante porque mi familia también vino acá y no teníamos nada. Mi familia llegó aquí de Colombia y no sabían de tantos recursos que hay. Y en realidad ellos hubieran beneficiado por recursos así, por apoyo. Y no menos mal que ellos pudieron por otras formas salir adelante, pero la vida hubiera sido mucho más fácil sabiendo que pudieran tener apoyo o que alguien le pudiera ayudar a pagar los bills. Entonces, para mí es bien personal porque para mí significa que es como ayudar a mi familia. Veo la comunidad y veo las dificultades que tienen y a veces son dificultades que nosotros podemos ayudar con. Tú sabes que muchas veces hay gente que le da pena pedir asistencia, ¿no? Le da pena que tal vez alguien lo vea que está recibiendo ayuda. No debería ser así, ¿no? Pero ¿qué tú le dirías a estas personas que tal vez por pena o de muchísima vergüenza, qué sé yo, pues no quieren buscar la ayuda porque se sienten que son menos o que han fallado? Especialmente si es un padre, es un hombre. A veces se sienten, no, yo no voy a estar pidiendo, es mi responsabilidad sostener a mi familia. ¿Qué le dirías tú a estas familias? Claro. Sí, eso definitivamente pasa. Yo diría que todos necesitamos un poquito de ayuda. En este mundo y en esta sociedad las cosas no son fáciles y todo el mundo necesita alguna ayuda. Además, nuestros servicios tratamos de ser confidenciales. Nosotros no somos el gobierno. Eso significa que si vienen a aplicar por algo, eso no es algo que el gobierno después va a venir a decir y no esta persona aplicó por esto o por lo otro. No somos el gobierno. Entonces, no tenemos que reportar eso así. Solo les diría que no tengan miedo, que la verdad estamos ahí para ayudar. Eso es muy importante. El tiempo se está acabando, pero te voy a decir porque eso es importante lo que acabas de decir. Es que muchas familias hispanas tienen miedo a pedir asistencia porque piensan que le va a afectar con asunto de inmigración y todo esto. Con ustedes, no. Para nada. Porque ustedes son una organización privada, no afiliada con el gobierno. Eso es algo totalmente privado. Excelente punto, Vanessa. Gracias. Sí, exacto. Por favor, si necesitan ayuda, nos llaman, nos buscan y trataremos de ayudarlos en la forma que más podamos. Última, una vez el número de teléfono, por último. Es el 301-424-3796. Gracias por su sintonía. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Gracias. Y ustedes, será hasta la próxima. Aquí, Entre Amigos. Gracias. 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 Gracias.